La edad y el sobrepeso son factores desencadenantes de muchas de las lesiones articulares que ocasionan dolor, inflamación y rigidez de la articulación. Si es tu caso, confía en Clínicas Cres. Son expertos en medicina regenerativa y pueden solucionar tus lesiones articulares sin pasar por el quirófano. Serrano 215. Llama al 91 4 45 0004. Hay historias que nos inspiran. Y es vivir el momento. Hay experiencias que nos transforman. Fue la que me hizo abrir la mente y decidirme. Hay historias que nos impulsan. Y dije, ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo? Descubre a Tami, Iván y Ana. Descubre vidas tocadas por IFEMA Madrid. Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en una nueva entrega del Muro de los Campeones, descubriendo o redescubriendo a muchos campeones de la Fórmula 1. Hoy nos toca un indiscutible, que es Alain Prost. Metódico, crítico y con una ambición imparable. Son algunos de los calificativos que pueden acompañar a nuestro protagonista de hoy. El profesor, también llamado, ha sido uno de los pilotos más laureados de la Fórmula 1. Además, durante la época de este deporte, Mansell, Piqué, Lauda, Sumaker y sobre todo Senna fueron sus contrincantes. Todos ellos campeones del mundo. Y casi todos también llegaron a ser compañeros de Alain Prost en el box. Prost fue casi un estadista de la Fórmula 1. Y ahora le preguntaré a mi compañero, a mi partener, si está de acuerdo con todas estas palabras. Tanto dentro como fuera de la pista. Y era especialmente hábil en poner a punto los monoplazas. En una época en la que la telemetría empezó a ser una baza para los equipos. Y la suspensión activa un auténtico quebradero para muchas escuderías y pilotos. A todo ello se unió la llegada de los motores turbocompresores. La llegada también de la Fórmula 1 del alter ego de Alain, que es Ayrton Senna. Y desde sus primeros triunfos en Renault, la época dorada de McLaren con Senna como partener. Y el fin de fiesta en Ferrari Williams dibujan una carrera que sigue unida a la velocidad y la gasolina una vez retirado de la competición. A veces fue calificado como el rey sin corona por la multitud de subcampeonatos que atesora. Con pocos accidentes en su haber, siempre reconoció que se arrepentía de no haber hecho las paces con Senna una vez que este falleció. Devolvió el honor y la victoria a Ferrari. Antes de la llegada de Sumacri, la muerte de Ayrton Senna se convirtió en el piloto solo superado por Fangio, que más mundiales tenía en su palmarés. Salvador Vendel, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos Lucía para hablar de uno de los grandes nombres de la Fórmula 1 en este muro de campeones en el que obviamente no podía faltar el francés por muchos motivos. Quizás el más importante porque un mundo que está dominado a la milésima de segundo, la trenmetría, la aerodinámica, el control del coche a la perfección, con cientos de ingenieros trabajando en cada pequeña parte del coche, en cada pequeño aletín. Prost era uno de esos pilotos que se preocupaba al máximo por tener el coche exactamente como a él le gustaba y que enseguida sacaba la calculadora, por lo que era criticado por muchos, como que faltaba emoción. Tiene cuatro campeonatos del mundo, quizás los que le criticaban deberían haberlo pensado un poco más. Los campeonatos suman cuando a final de temporada tienes más puntos que el segundo. Y como decía Sena, el segundo es el primero de los perdedores. Totalmente, pero él conseguía mantener en pista el coche cuando otros quizás por esa conducción tan agresiva, con unos coches que eran tan nuevos porque había mucho que probar, se quedaban fuera, no puntuaban. Sí, sí, tenemos el problema de esa época en el que el coche, a poco que los primieses, cuando te pasabas un pelín, corrías el riesgo de quedarte fuera de carrera. Y quizás una de esas cosas que le preguntan a Prost, bueno, con la calculadora siempre en la mano y demás, y siempre estás ahí para aprovechar que vas segundo. Bueno, claro, pero hay que estar ahí, hay que ser segundo. Y además posiblemente estaba segundo y no rompía el coche porque estaba pensando en eso, cosa que no estaba haciendo el primero. Y al final pues se terminaba llevando la carrera. Podríamos decir, Salva, que la historia de Alain Prost es la historia de la mayor rivalidad vivida en la Fórmula 1, ese alter ego que quizás se supuso Ayrton Senna, y que Ron Dennis, que ya hablaremos de él porque yo creo que se merece un muro de los campeones también, porque ha sido un gran proveedor de campeones, los metió en el mismo equipo. Sí, que Ron Dennis quizás es la locura en cuanto a eso. Poner a dos gallitos dentro del mismo corral suele traer problemas, suele traer problemas. Pero sí es verdad que vivimos carreras emocionantes, finales de Mundial auténticamente de locos, donde cada pequeño detalle lo decidía y esa rivalidad entre Senna y Prost creo que todos los que somos aficionados a la Fórmula 1 la llevamos grabada porque ha sido de lo más emocionante que hemos vivido en toda la historia de la Fórmula 1. Iban como dos locos a por ese campeonato, con campeonatos decidiéndose por medio punto. Hay que tenerlo en cuenta, una época en la que los puntos eran relativamente pocos. Sí, porque se descartaban, no contaban todas las carreras, era la puntuación al descarte, que gracias por cierto a ese descarte ganó Senna en el primer combate con Alain, pero si hubiésemos sumado los puntos absolutos, el ganador en cambio hubiese sido el francés, hubiese sido Prost. Fíjate, qué curioso. Sí, sí, un cambio fundamental en la Fórmula 1, donde quien se lleva el campeonato no es quien más puntos tiene. Entonces, es una diferencia sustancial con la Fórmula 1 más moderna, donde ahora mismo hay una diferencia importante entre quién gana la carrera y el resto. Hubo una época en que era todavía menor esa reducción, pero es que hablamos de una época donde se repartían puntos los cinco primeros. Cuidado que hay que estar en esos cinco para sumar algún punto y tener opciones. ¿Qué solía ocurrir la mayor parte de las carreras? Un pinchazo, un toque, un tener que pasar por boxes porque tenías algún problema con los frenos, te dejaba un sexto, un séptimo. Y fuera, como si no hubieses competido. Como si no hubieses entrado en esa carrera y era una carrera menos a contar para el campeonato en un tiempo que hay que recordar. Muchas menos carreras de las que tenemos en la Fórmula 1 moderna. Ahora entramos a esa rivalidad que yo creo que es protagonista de este muro de los campeones, pero ¿crees que se caracterizó por ser un poco...? Yo le recuerdo de pequeña, te lo juro, Salva, le recuerdo como un tío un poco borde, muy francés, por otro lado. Le echaron de Renault al principio por decir que era una patata de monoplaza y le ocurrió lo mismo en el 92 cuando se fue con Ferrari. Dijo, esto no funciona, despedido. Yo creo que era un tío muy sincero y en lugar de lo que aparentaba de ser un tío mucho más calmado, así como con el coche cuando competía, sacaba la calculadora y si me sirve con ser cuarto, yo soy cuarto, no necesito más y no voy a apurar más el coche. Lo sacaba todo después, ¿o qué? Fuera de pista, hablábamos de otro pros, enseguida salía, criticaba a su equipo, criticaba a sus ingenieros, a lo que encontrase, a sus rivales y era un abismo entre lo que veías en pista y lo que veías fuera de la pista y eso le ha costado el despido inicial de Renault, que no toleraba esas cosas a un novato, porque hablemos de que son los inicios de su carrera. Sí, sí, son los dos primeros años que dicen, ya está, efectivamente. ¿Crees que tuvo beneficios porque el presidente de la FIA en aquel entonces era Yen Maríbal Estrés, es decir, un compatriota? Porque ahora hablamos de las sanciones por lo de Japón en el 89, se decía que es que estaba protegido, como los tuvo Betel, no sé, bueno, eso sería otro debate. Es complicado hacer una valoración así, sí que es verdad que a veces da la impresión de que entras en ese punto de que parece que es un protegido. Yo creo que la FIA en toda la historia que rodea a la Fórmula 1 tiene una cantidad de polémicas importantes, pero tanto como decir que es un protegido porque es francés... Bueno, se hizo lo que se hace habitualmente, ¿no? De un lado o de otro. Es más complicado. Quizás hay más de la parte de aprovechar la normativa para sí mismo que de que la propia FIA quisiese echarle una mano. Quizás él y sus equipos conseguían hacer la normativa para sí o buscar la vuelta para que la FIA se convenciese de que esa era la parte correcta, que realmente que la FIA quisiese en sí misma, por mucho que fueran franceses, hacer esto. Yo creo que ya desde los inicios hablamos de una Fórmula 1 global, a pesar de que en los inicios de la Fórmula 1 hablásemos de casi casi Fórmula 1 europea, porque es verdad que había muy pocas carreras fuera, era mucho más difícil moverse, trasladar los equipos, trasladar las cosas y demás. Pero bueno, ahí tenemos a Juan Manuel Fangio. Sí, parece mentira. Es un deporte que nació de europeo pero que ganó un argentino. Bueno, así de forma mayoritaria. Vamos al lío porque he encontrado cada joya. No sé si ustedes sabrán algo de inglés, pero aún no sabiendo inglés, da igual. Porque los sonidos que hemos encontrado en los archivos, ese primer momento en que en el 88 Senna y Pro recalan en el mismo equipo. Vamos a escuchar el primero de ellos. Le hace además un gesto en ese vídeo prosa Senna diciendo como que se chocan los monoplazas. Y Senna le dice, bueno, es que esto tiene que ser divertido y esperemos que sea más divertido en el próximo. Divertido. Empezó como algo divertido y terminó. Es verdad que sabían llevar muy bien las situaciones, pero debieron saltar chispas. Y hablando de quien hablamos, muchas chispas, muchas chispas. ¿Por Senna o por prosa? ¿A qué te refieres? Yo creo que por ambos. Lo que te comentaba antes. Pros era un tío muy calmado dentro del coche. Pero muy ambiciosos los dos, con lo cual. Pero en cuanto se bajaba del coche, esa calma desaparecía. Y bueno, qué hablar de Senna, que ni calmado ni dentro ni fuera del coche. No. Entonces, estaba claro. Iban a chocar sí o sí. Y si se daba la circunstancia en pista, si nos tenemos que tocar, nos tenemos que tocar. Y ocurrió. Y ocurrió. Vaya, si ocurrió. Japón, 1989. Se repitió la historia en 1991. De un lado cayó, de parte de uno, ¿no? Y se lo repartieron de parte del otro. En 1989. No sé si recordarán ustedes, y si no, los dos monoplazas con la publicidad de Malboro. Maravillosos, preciosos esos monoplazas. ¿Todavía no habían llegado los motores Honda? En ese año, en el 89. Yo creo que llegan dos años. Sí, habían llegado. Ese monoplaza idealizado por Fernando Alonso, que por eso vuelve a McLaren. Están en paralelo. Llega la curva. Y bueno, ellos lo explican así. Indignadísimos. Yo le he abierto la puerta. El otro diciendo que no había visto nada. Al final, Senna continúa. Pros no puntúa. El Campeonato del Mundo es para el brasileño. Sí, sí. Quizás es el toque por antonomasia de la Fórmula 1. Es un toque que decide un Campeonato del Mundo. Imagínate en el despacho los comisarios de carrera con el presidente de la FIA en el circuito. Aquellas famosas reuniones entre los pilotos para calmar los ánimos. Aquellas preguntas viciadas directamente. Aquellos cabreos del presidente de la FIA. Imagínate lo que tuvo que suceder en ese poscarrera. La culpa fue de Ron Dennis. Igual que Hamilton, Fernando Alonso. La responsabilidad fue del jefe de equipo por no poner. No digo que hubiese un favoritismo. Tienen que luchar. Pero eso no era luchar. Eso era sacarse de la pista. Sí. Luchar entre compañeros de equipo siempre es perjudicial para el equipo. Como jefe de equipo tienes que velar por conseguir tu mejor resultado. Kimi Raikkonen tiene un Campeonato del Mundo porque en McLaren decidieron pelear entre ellos. Sí, sí. 2007. No se puede pelear entre compañeros de equipo cuando te juegas un Campeonato. Los dos fuera, con dos coches fuera de tu equipo, igual te quedas sin un Campeonato. Precisamente por eso. Entonces, tiene que estar delimitado, tiene que estar pensado. Quizás, volvemos a hablar de la Fórmula 1, un deporte en el que todo se mide al extremo, tiene que estar pensado. Es decir, y si se da esta situación, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién tiene que pasar delante? ¿Quién va a poner toda la carne en el asalto? Los acciones internas que digan, muy bien, competir en pista, ser limpios, los dos coches tienen que cruzar la línea de meta. Es decir, yo te dejo competir en tanto en cuanto me puntuéis los dos. Si no, el trabajo estará perdido. Sí, sí. En la Fórmula 1 moderna, ahora ya está eso mucho más definido. Yo creo que Michael Sumaker hizo mucho para que aquellos establecieran la parrilla. Hay que dejar un coche. Si me cierras, no hay un coche de distancia. Está claro quién tiene la culpa. Pero en aquel momento no estaba tan claro. El llegar y vamos a meter el coche, teníamos muchos menos datos de los que tenemos en la Fórmula 1 moderna. Y entonces dirimir quién tiene la culpa en una situación de esas se vuelve realmente complejo. Con dos pilotos... ¿Y para ti? ¿Quién tuvo? Porque es complicado. Parece que es Senna quien cierra a pros. Es la sensación que da. Yo creo que Senna ahí es demasiado ambicioso. Yo creo que es demasiado ambicioso. Dentro de la normalidad de lo que es Senna. Entonces, creo que Senna tiene la culpa. Pero, vuelvo a decir, habría que estar sentado en cada uno de los coches repitiendo el momento para decir quién tiene la culpa. O sea, un pequeño giro que provoque una pequeña variación de trayectoria. Sí, pero en ese momento se cierra un poquito la curva. Senna puede decir que es que no le ha dejado espacio y no ha podido... Se le ha cerrado la dirección, entonces ha ido recto. Claro. No, siempre son las justificaciones que nos dan los pilotos. Momento. Final de recta. Vienes acelerando el coche a tope. Para llegar a la primera curva es fácil bloquear. Y más en esa época, donde tienes muchos menos aditamientos electrónicos en el monoplaza para poder controlarlo, llegas a la curva, un toquecito en el freno, un giro de volante casi imperceptible, hace modificar la trayectoria. Y estamos hablando de que están a una distancia de menos de un centímetro. Claro. A nada que se acerque, incluso la corriente de aire que se genera entre esos dos coches hace que los monoplazas ya no vayan exactamente como se había pensado. Pero fue la chispa, ¿eh? Fue la chispa que empezó todo y a partir de Portugal antes, luego, Japón después. Yo no sé cómo mantienen aquello en el box. Al final, pero se termina yendo porque yo estoy convencida que Ron Dennis, igual que eligió a Camilton, eligió a Senna. Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 sí. Completamente, completamente. Ya digo, Ron Dennis… ¿Se queda siempre con los jóvenes o qué? ¿No confía en su piloto veterano? Yo creo que se queda más con la emoción. Y en esos Senna le llevaba ventaja. Sí, le ganaba. Era más frío. Sí, le llevaba ventaja. Y creo que en el caso de Hamilton Alonso, un poco lo mismo, ¿no? Tenemos un Hamilton joven que viene empujando otra vez la Fórmula 1 en Gran Bretaña quiero decir hay que verlo desde la perspectiva de lo que significa, de lo simbólico y no estar en España que obviamente a nosotros el toquecito al corazón es cómo pudo hacer esto con un campeón del mundo pero es que ya había hecho lo mismo ya estábamos hablando de la misma jugada en el Vox con Senna y con Pross quizás McLaren en su trayectoria es muy tendente a hacer este tipo de cosas y obviamente Rondenis mucho más la rivalidad Senna Prost además llega al punto en que, bueno no tienes que ser amigo de tu rival ni mucho menos pero llega al punto de enemistad de falta de respeto incluso en la pista y fuera de ella Prost se va, le tienta Ferrari, se pone a los mandos del Ferrari intentar resurgir una escudería que entonces también como luego hemos visto en el presente y futuro ha estado tocada 1991 se vuelve a repetir la misma circunstancia esta vez Senna sigue con su McLaren pero Prost va a los mandos de su Ferrari según cuenta la historia y si ustedes lo leen en algunas páginas de Fórmula 1 a Senna no le dejan estar en la zona limpia se cabrea en esa vuelta de formación y terminen vistiendo por detrás a Allen Prost bueno si ven ustedes de verdad las imágenes puede ser que a lo mejor Prost haya cerrado un poquito la curva y el otro quisiera entrar en un hueco que era demasiado estrecho empujar, empujar yo creo que exageran Salva yo he visto empujar coches y eso no fue empujar un coche empujar no había mala leche pero sí quizás por esa parte Prost lo hace un poco o mucho a Malda y a sabiendas de que va a frenar a Senna no es tan total de que va a frenar a Senna y yo creo que no sé si Senna va con intencionalidad de llevárselo por delante que posiblemente ganas no le faltasen pero creo que podría ser más un lance de carrera que a Senna le pilla desprevenido que el coche se cierre que el coche decelere en ese instante que claro hablamos de una de la aceleración muy pequeña muy pequeña muy poco tiempo de unas velocidades muy grandes donde el tiempo de reacción se reduce drásticamente y volvemos a otro final de campeonato donde uff ¿qué ha pasado? ¿quién tiene la culpa? ¿a quién echamos? Sí ¿a quién sancionamos? ¿qué sancionamos? la aceleración le vamos a poner ¿sabes qué dijo Prost después de la carrera? mira escucha bueno al final de la carrera uno y otro se echaron la culpa este era el momento en el que decían increíble no hemos visto nada igual pero estarás conmigo que al igual que en el año 2021 esos rifirrafes de Verstappen y Hamilton hicieron estallar las audiencias mucha gente que hoy vemos Fórmula 1 fue por aquello ese tipo de situaciones que te hacen levantarte del sofá aunque no sea lo más legal dentro de las carreras o lo más bonito además ya llegamos ya estamos en el punto en el que todo el mundo esperaba que volviesen a saltar chispas entre ellos cuando ya no solo el final de mundial sino durante toda la temporada esperabas que en cuanto se cruzasen en pista volviese otra vez a la locura ¿qué va a suceder? se van a tocar se van a salir de pista ¿qué va a suceder? y ya era ya ibas predispuesto a ver eso y era lo que ocurría en la mayor parte de las carreras luego además tenían como invitados fíjate estuvieron con Mansell Piquet estuvo con Lauda que también le ganó a pros un mundial por 0,5 puntos estaba Schumacher era una época de grandes campeones que dices solo puntuaban 5 pero si es que había más de 5 campeones del mundo en la pista que locura y pros reinó en ese momento hay que ponerlo en valor por eso fue una época complicada con muy buenos pilotos y con monoplazas revolucionarios y como te fueses un poco apurando el monoplaza te ibas a quedar fuera de pista es decir llegar a final de carrera no era tan sencillo en aquella época años más tarde volvemos a hablar de la fiabilidad de los coches cuando vuelve a cambiar la normativa y demás pero es que la fiabilidad de hoy comparado con aquel momento es más aburrida comisarios de la FIA la fiabilidad de hoy es más aburrida porque si Mansell que no llegaba otro que se quedaba sin gasolina luego los repostajes no tenían nada que ver porque además eran repostajes en pleno box cuando hacían la parada en boxes así que aquello era maravilloso era como una partida de ajedrez pero que de repente después dices quedas en las fichas yo personalmente lo he hecho mucho de menos debería volver a haber repostajes las estrategias de carrera cambiaban considerablemente recordemos pros al cruzar la línea de meta nada tres metros más adelante se quedó sin gasolina ya está en una carrera que se habían quedado tres fuera y se queda cuidado con eso que no quiso pasar por boxes y se queda sin gasolina después de cruzar la línea de meta quiero decir me gustaría haber escuchado esa conversación de radio con el ingeniero el ingeniero diciéndole baja 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 que no llegamos de las primeras conversaciones de radio que yo creo que se realizarían 1992 año sabático se va pone a caer un burro el Ferrari le largan y decide que se va a su casa pero vuelve y vuelve vaya que si vuelve y uno de los primeros en comentar la vuelta a que no saben quién fue claro Ayrton Senna que había que volver de forma deportiva vuelve con Renault Williams un coche fantástico un coche muy muy bueno muy muy bueno de los mejores que ha puesto ninguna escudería sobre la pista y vuelve a lo grande eso sí que es un regreso por la puerta grande su último mundial en ese año lograr su último mundial para retirarse con aquí de momento mando yo un aviso a navegantes luego lamentablemente veríamos fallecer a Senna en aquel en la curva de Tamburelo en Imola se ha reintido yo creo al final de todo esto porque en parte esa gran agresividad en la pista ellos lo fomentaron y muchos accidentes eran porque iban tan al límite todos y las medidas de seguridad no son las de hoy que provocaron lo que provocaron aquel fin de semana no solamente fue Senna el que falleció en Imola y fue una época con muchos muchos accidentes muy importantes cuando arranca esa temporada del 94 Proseba tiene cuatro mundiales la duda de todo el mundo era si Senna continúa ganando regresará para intentar un quinto mundial para que no le superes un eterno enemigo y desgraciadamente no ocurrió o no sabemos que ocurriría pero no hubo la posibilidad porque fallece al año siguiente y entonces ese punto desaparece pero desde luego haberte ido a casa siendo campeón del mundo regresar para lograr tu cuarto campeonato dejar sus números por encima de cualquiera hasta que llegó luego Senna supera número de poles y demás victorias llega Sumaker y demás pero en aquella época dejó el listón tan alto que me pude ir a casa tranquilo no sabemos que hubiese sucedido si Senna continuase y si Senna sigues llegando yo creo que sí que le hubiera igualado salvado al menos igualado un mundial más le quedaba mucho por recorrer es decir era joven era joven tenía mucho espacio por delante lo que no tengo tan claro es que pros se lo permitiese y no quisiese volver a subirse al coche ahí ya entraríamos a jugar de cuántos años estás fuera del coche para que sea imposible tu regreso bueno lo vemos años después con el regreso de Michael Sumaker y luego de Fernando Alonso es muy complicado es muy complicado cuando te vas dejas de estar al día preparado y es que cuando regresas eres más mayor que cuando te fuiste es inevitable te va pesando más la mochila efectivamente luego creo su propia escudería ha estado unido siempre al mundo del motor yo creo que ha sido un amante de todo lo que rodea al circo de la Fórmula 1 gran amante de otros deportes como el golf como el ciclismo pero yo creo que es uno de los grandes personajes y creo que es uno de los grandes campeones del que sabemos poco o lo hemos solamente focalizado en ese rifirrafe pero su forma de conducción tan perfecta a mí me recuerda mucho a Dani Pedrosa muy aburrido en pista pero muy efectivo en los resultados sería un poco la comparativa a lo mejor con todos quizás es lo que se le terminó olvidando a muchos pilotos en pista donde empiezan en la en la Fórmula 1 pilotando de un modo no sé si decirlo más conservador pero sí más cautelosos a la hora de no cometer errores no cautelosos en pista pero sí a la hora de no cometer errores de ser consciente del monoplaza que llevas sobre todo en esa época dan poca fiabilidad y cuidar unos primas demasiado el motor era un gran preparador además sabía escuchar bien los monoplazas que les pasaba que necesitaban a Ferrari de hecho una buena ayuda les permitió encontrar algunos errores de base vamos a Ferrari le vino lo que pasa es que bueno hemos hablado en más de una ocasión fuera de micros sobre el tema de Ferrari que bueno sacando honrosas excepciones en todos estos años la de Michael los años de Michael fueron los años gloriosos de Ferrari pero porque dejaron de ser italianos y empezaron a ser un poquito más alemanes y discúlpenme a todos con todos mis respetos a mi querida Italia y a toda la ciudadanía pero es así es la realidad o sea bueno pues somos más latinos menos cuadriculados y eso nos lleva a hacer las cosas de un modo diferente muy bueno para unas cosas pero terrible para otras en un deporte en el que hay que ser muy metódico y en el que quizás la cúspide de eso sea sea prós porque daba igual el resultado final era lo que importaba una carrera la emoción tirando si tenía que levantar el pie lo iba a levantar si le llegaba a los puntos lo iba a hacer prefería terminar tercero una carrera y seguir con opciones y sumar esos puntos de un tercero e intentar luchar por el segundo o por el primero un estadista ¿no? un auténtico estadista y sobre todo un estratega o sea yo creo que llevaba en la cabeza pensada cómo iba a establecer su carrera qué necesitaba en cada momento y cada vez que terminaba otra carrera volvía a replantearse de qué necesito en la siguiente para el objetivo ser campeón y ser campeón es el que llega iba a decir con más puntos pero en esa época no es cierto con los descartes no, no exactamente claro pero entonces el que llega con más puntos eliminando los descartes y eso era lo que lo que hacía quizás el año que lauda le gana por medio punto sí el primer año quizás le hizo abrir muchísimo los ojos y decir que solo tiene medio punto más que yo y se ha llevado un campeonato y yo no entonces seguro que ha aprendido aquello aquello le sirvió de lección para decir con que sea lo mínimo más a mí me sirve incluso en eso carreras donde se quedaban se repartía un cuarto de punto medio punto como vemos en el caso del Auro un cuarto de punto en carrera un cuarto de punto qué barbaridad claro es que estamos hablando de milésimas si lo comparamos con tiempos como hemos cambiado todos estos años ahora el campeón de la carrera se llama 25 o 26 por la vuelta rápida en aquel momento y si hay una sprint pues sigue sumando puntos es decir hay muchos más puntos en juego ahora hablamos de campeonatos nos acercamos a los 500 puntos a final de campeonato y en aquel momento hablábamos de 70 70 y pocos 80 cómo ha cambiado la fórmula 1 pero aquí estamos haciendo un repaso fantástico y maravilloso en ese muro de los campeones a los ilustres del deporte qué buenos recuerdos qué buenos recuerdos recordar estas etapas de la fórmula 1 es como volver un trocito atrás y decir cómo añoro aquel tiempo de la fórmula 1 se nos pone nostálgico Salva se nos pone nostálgico vamos a seguir estando muy nostálgicos y vamos a seguir recorriendo muchos boxes muchos equipos muchos pilotos ya veremos qué hacemos en la próxima que nos deparará el futuro bueno y si queréis escuchar este podcast una y otra vez de forma continuada tantas veces como queráis o los siguientes o los anteriores ya sabéis que podéis hacerlo desde la web y la aplicación de radio así como desde las diferentes plataformas de podcast como son Spotify Apple Podcast Epodimo Evo Google Podcast o Amazon Music así que escuchen aprendan y disfrutemos todos juntos con la fórmula 1 Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcast de Libertad Digital y Es Radio